Una vez más les quiero agradecer el tener la oportunidad de volver a estar alegre y libre. Estuve como unos 36 días guardado con emigración por no tener un documento de identificación. Pero quiero decirles a todos, estudiantes y trabajadores y a residentes y ciudadanos y toda la comunidad entera que sí se puede con el esfuerzo que estamos haciendo y si seguimos así vamos a lograr más de lo que esperamos. Y ya, todo para adelante y ningún paso atrás y tengan muy buen día y muchísimas gracias por su invitación.